Tú quieres estar y no estar, una situación difícil, difícil de controlar Diosito dame fuerzas de voluntad, para poderla borrar Si de tu trampa me dejé llevar, me enamoré de ti, nunca pensé que me ibas a mentir Tú quieres estar y no estar, una situación difícil, difícil de controlar Diosito dame fuerzas de voluntad, para poderla borrar Si de tu trampa me dejé llevar, me enamoré de ti, nunca pensé que me ibas a mentir Un amuleto, un juguete para ti, jugaste con mis sentimientos Te aprovechaste del amor que sentía por ti, pero tú, tú la pagarás Lo mismo que me hiciste, otro te lo hará, le pido a Dios que yo olvide lo que siento por ti Lo único que hiciste fue hacerme sufrir, Sabiel, el rey Fuiste la mala, algo que no pensé, cuando te dejé entrar a mi vida me equivoqué En mi mente siempre fuiste lo que soñé, cuando acaricié tu pelo me enamoré Un amuleto, un juguete para ti, jugaste con mis sentimientos Te aprovechaste del amor que sentía por ti, tú quieres estar y no estar, una situación difícil, difícil de controlar Diosito dame fuerzas de voluntad, para poderla borrar, si de tu trampa me dejé llevar, me enamoré de ti, nunca pensé que me ibas a mentir Tú sabías que por ti moría, te entregué mi vida con mucha alegría, y tú me pagaste con mentira, me equivoqué al pensar que tú eras mía, y que tú me querías Un cuento, que quiero que se lo lleve el viento, fuiste mi corazón, una bomba de tiempo, que estalló en mal momento, pero que violento, latimaste mis sentimientos Te va a pesar, cuando otro ocupe tu lugar, yo sé que las climas de tus ojos caerán, con diamante, mi coche y una mami real, y cuando me veas, te envidia morirás Me pusiste la depres, pero ten algo presente, no es que me digas te quiero, es que me lo demuestre Te va a pesar, cuando otro ocupe tu lugar Fui tu amuleto, un juguete para ti, jugaste con mis sentimientos, te aprovechaste del amor que sentía por ti Fui tu amuleto, un juguete para ti, jugaste con mis sentimientos, te aprovechaste del amor que sentía por ti Tú quieres estar y no estar, una situación difícil, difícil de controlar Diosito, dame fuerzas de voluntad, para poderla borrar Si de tu trampa me dejé llevar, me enamoré de ti, nunca pensé que me ibas a mentir Tú quieres estar y no estar, una situación difícil, difícil de controlar Diosito, dame fuerzas de voluntad, para poderla borrar Si de tu trampa me dejé llevar, me enamoré de ti, nunca pensé que me ibas a mentir Sabiel, el rey Yo que pensaba que iba a estar contigo siempre, pero me ilusionaste Te tenía en mis sueños, pero que va, no vale la pena Esto lo dice Jensel Criminal, B-Wall News y Estudio El B-José, de Flor Alba, J-H-N-K Ha 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 ha